Éxitos en 93.9, muchas gracias a todos los que están compartiendo, como más bien que recuerden de la celebración de independencia, ¿no? En sus países, muchas gracias. Vámonos con la bermelada tal y como es aquí en Éxitos. Pues anoche el señor Jorge Labat perdió su batalla, él ha sido intervenido para una operación de la columna vertebral porque traía una infección y anoche a las 11.15 de la noche perdió la vida. Lo último que supimos de él fue que el lunes lo habían inducido a coma, pero desgraciadamente se complicó todo y pues perdió la batalla. Y es que descanse en paz este gran actor. ¿Y qué es lo que tiene que decir René de Calle 13 con la nominación a sus 10 Grammys? Me siento que han conectado con el mensaje que damos en nuestra música, es un disco bien honesto, yo creo que el último que sacamos para mí es el mejor disco que hemos hecho. Y tiene razón, porque la música de Calle 13 pienso que es una de las pocas honestas en el mercado. Así es, aunque no muy querida por muchos políticos, pero no importa. Por lo mismo. Y bueno, pues hablando de buena música, el concierto por La Paz el 21 de septiembre en México estará amenizándolo Miguel Bosé, Natalia Lafourcade, Sasha Socol, Motel y Kinky. Y se va a transmitir vía internet en la página de Coca-Cola por si te lo quieres aventar. Tenemos el video de Miguel Bosé con el chicharito haciendo la invitación. Oye, muy bien por Miguel Bosé, muchísimas gracias. Esto fue La Merva, ¿verdad? Y como es, aquí en Éxitos 93.9. Gracias. 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 Gracias.